Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a Carlos Augusto Chacón desde Colombia a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Carlos Augusto, bienvenido. ¿Qué necesita saber nuestra audiencia acerca de ti? Lo primero es que estoy muy feliz de estar en la Universidad Francisco Marroquín. Admiro mucho esta universidad de hace muchos años, que tuve la oportunidad de visitarla por primera vez. Yo soy un abogado que ha entendido la necesidad de meterse en la batalla de las ideas y en la defensa política de la libertad. Eso es lo que necesitas saber de mí. ¿Cuáles crees que son tus principales desafíos o los principales desafíos que tú has detectado que vive Colombia en estos momentos? Mira, yo creo que actualmente como director ejecutivo del principal think tank liberal en Colombia, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echador Río López Obrera, es el principal desafío, es cómo logramos realmente incidir en el proceso de toma de decisiones para evitar que las reformas del actual gobierno impacten negativamente en la libertad, en la generación de prosperidad, de crecimiento económico, de superación de la pobreza. Si bien no teníamos un modelo perfecto, por supuesto que no, no se trata de defender el estatus quo. Creemos que las actuales reformas van a perjudicar mucho más a los colombianos, especialmente a los más pobres y vulnerables en el largo plazo. La gran tarea en este momento es cómo hacemos para promover, por un lado, que se tomen mejores decisiones, que se contengan las malas decisiones, y cómo empezamos a construir una agenda política en defensa de la libertad. Y cuando hablo de política no me refiero a un tema electoral, me refiero a esa responsabilidad que tenemos desde la sociedad civil de participar en los procesos de toma de decisiones, en la defensa política de la libertad económica, de las libertades civiles, de las libertades individuales. ¿Nos podrías explicar a la audiencia en general de qué se tratan estas reformas? Mira, el gobierno de Gustavo Petro ha presentado distintas reformas. Reforma tributaria, reforma política, reforma electoral, reforma a la salud, reforma laboral, reforma a la justicia, reforma pensional. Como te das cuenta, básicamente quieren cambiar realmente el modelo de Estado que tenemos, el modelo político, el modelo económico, con un enfoque en la estatización, con un enfoque en contra del sector privado, abiertamente de restringir las libertades económicas, de confiscar el ahorro, de redistribuir. Entonces, todas estas reformas que empezaron con una reforma tributaria muy agresiva, confiscatoria, en contra de los hidrocarburos, en contra de la riqueza, en contra del ahorro, en contra de la inversión, pues claramente lo que hay que hacer es tratar de sensibilizar, uno, a los congresistas, y dos, a la opinión pública. Entonces, básicamente tienes que buscar un espacio para incidir en la discusión política, en el Congreso especialmente, y también formar a la ciudadanía para que sepa lo que está pasando, cómo esas decisiones o cómo esos cambios normativos los van a impactar, y eso implica tener que ir a las regiones, hablar con la gente, hacer procesos de formación. No basta con crear videos y hacer mensajes, que desafortunadamente creo que muchas veces hemos creído que el tema comunicacional se limita a meternos a las redes sociales con videos interactivos, hay que formar a las personas. Y por eso en el Instituto tenemos una academia de formación, la Academia ICP, que debo confesarlo, algún día sueño con lograr que la Academia ICP se vuelva una Francisco Marroquín, pero en Colombia. ¿Qué rumbo está tomando Colombia? No puedo imaginar que, viendo el ejemplo que ha sido Venezuela y Colombia incluso siendo impactado por la migración venezolana, piensen que ese rumbo es el que debe seguir el país. Sí, y es triste, pero también es el resultado de haber creído que con asustar con lo que había pasado en Venezuela, con hablar del castrochavismo era suficiente. Hay que reconocer que la clase política se quedó muy corta de imaginación y muy corta de compromiso con el desafío que implicaba una propuesta de gobierno populista como la que hoy gobierna en Colombia. Si tú te fijas, desafortunadamente en América Latina lo que la mayoría de sectores que son contrarios al populismo, sea de izquierda o derecha, pero especialmente en contra del populismo de izquierda, lo que hacen es asustar con el castrochavismo. Entonces te hablan del miedo del castrochavismo y ahí viene el castrochavismo, y es terrible el castrochavismo, pero resulta que no están ofreciéndole a la sociedad, a los ciudadanos, una alternativa. Y el castrochavismo es seductor porque te están ofreciendo salud, vivienda, educación, pensión, etc. Obviamente no te cuentan las consecuencias de eso, que basta con ver Venezuela. Y cuando la gente mira hacia Venezuela, lo que los políticos de izquierda te dicen es que es culpa del bloqueo de Estados Unidos, que es culpa de la corrupción, que ese no era el verdadero socialismo. Pero lo cierto es que les ha faltado creatividad y les ha faltado construir una agenda política que ponga a la gente a tener esperanza. El miedo ganó las elecciones en 2018, pero el miedo no ganó las elecciones en 2022. Y ese es un enorme problema. ¿Por qué Colombia está virando a pesar de la crisis migratoria que tenemos? Porque creyeron en un señor que desafió el estatus quo. Gustavo Petro ofreció un cambio. Un cambio que es, digamos, como lo acaba de decir, bastante complicado porque va a cambiar realmente el modelo económico con unos efectos devastadores en el largo plazo. Pero la gente necesitaba escuchar que había algo nuevo. Y desafortunadamente ese algo nuevo fueron las malas propuestas del actual gobierno. ¿Y qué llamado quieres hacerle a la juventud? ¿Qué temas deben ver? ¿Cómo deben concientizarse más, aprender más? Yo creo que una de las cosas más importantes, se lo decía el Instituto de Ciencia Política, lleva el nombre de Hernán Echavarría Blosser. Un hombre, un prohombre, un empresario, que también fue político y un filántropo. Y él recurrentemente decía que la política era demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Yo creo que nos ha faltado, y cuando somos jóvenes no entendemos la importancia de esto, creemos que ocuparnos de los negocios, ocuparnos de nuestra profesión, de nuestras familias, es suficiente. Y no hay que dejar en manos de los políticos el destino del país. Yo creo que el llamado es a que se involucren en la discusión política. No todos tienen que ser políticos en términos electorales. Tienen que ser actores políticos, desde la sociedad civil, en la universidad, en sus espacios, en sus propias familias. Nos dejamos convencer de que en la casa, en la de comedor, no se hablaba de religión, política y fútbol. Y resulta que ya no hablamos de ninguno de los tres, y en los tres estamos mal. Entonces, es necesario que retomemos la discusión de los temas políticos, incluso en nuestros hogares, y en el colegio, y en cualquier ámbito en el que estemos. De lo contrario, la política nos va a atropellar y las decisiones que están tomando los políticos, son los señores que no pagan ningún precio por las decisiones que toman, terminan afectando. Entonces, yo creo que el llamado a los jóvenes es a que sean conscientes de eso. A que la historia de la humanidad se ha construido por hombres y mujeres que han decidido enfrentarse al abuso del poder. Eso es lo que nos permitió, después de la Revolución Industrial, avanzar y crecer enormemente. Y es cuando la sociedad civil se empoderó, cuando defendimos el derecho de propiedad privada, cuando defendimos las libertades económicas. Eso fue lo que cambió la humanidad. Antes de eso, la concentración de poder solo llevó a la guerra, a la violencia, al abuso, a la opresión. Y nuevamente estamos yendo a una dinámica muy parecida. Estamos en una nueva guerra, donde un país quiere invadir a otro, donde un discurso victimista ha logrado volverse el discurso opresor. Entonces, ahora los que supuestamente eran oprimidos, ahora son opresores, porque claramente le hemos tenido pereza a participar en la acción política. Y yo creo que es hora de superar esa pereza, ese miedo, esa apatía, y meternos en la discusión de los temas, sin importarnos, con convicción defender nuestra libertad. Con ese importante llamado que haces a la juventud, te agradecemos mucho, Carlos Augusto, y a ustedes también por estar observando este importante video en los sitios de Universidad Francisco Marroquín.